Bueno chicos, les cuento, Jennifer López sigue encendiendo las redes sociales y esta vez fue por una foto que compartió presumiendo su espectacular abdomen, motivo por el cual su ex P. Diddy le comentó un OMG y un emoji de los ojitos con corazones y su novio Alex Rodríguez le respondió a P. Diddy con un ¡Qué suerte tengo yo! Chicas, entonces la pregunta del día es, ¿le ven algún problema que tu ex te siga en las redes sociales? Bueno, honestamente yo no sigo a mis ex en sus redes sociales, si ellos me siguen es probable porque mis redes sociales están abiertas, no es privada, exactamente no es privada, entonces sé que algunas veces cuando uno monta las historias, en las historias tú puedes ver quienes ven tus historias, entonces bueno, ahí de repente tú ves así como que, y este, entonces Si te siguen es que estás muy solicitada, vamos, ya. Yo no lo sigo, yo no sigo a mis ex en redes sociales, honestamente yo no lo sigo, si ellos me quieren seguir ya eso es asunto de ellos, pero particularmente yo no lo sigo. Yo no recuerdo, yo ahorita hace tanto tiempo las redes, qué lista, no, 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 yo creo que no es nada malo, este, yo creo que yo sigo, a mí me siguen, este, yo también, hablando de Jay, lo mejor, le hubiese puesto también corazoncitos, este, porque la mujer con su dieta y todo lo demás, pero el asunto de los ex, este, yo creo que eso es muy individual. Claro que sí. Este, y también con respeto, a mí, yo, yo me lo relajé mucho, me lo gocé. Me encantó que él, 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 él fue como así, como bien relajado. Como relajado, es que aparte son amigos, yo creo que ellos terminaron de una manera. ¿Quién fue el relajado? Alex Rodríguez, al decir lucky me, suerte la mía, fue como. Eso fue como un mensaje subliminal, yo creo de ahí, eso fue como diciendo gracias, pero el J-Lo está conmigo ahora. Como marcando su territorio, como marcando su territorio. Bueno, y hay que explicar, chicas, porque yo veo esa foto y de verdad que J-Lo es un motivo increíble, es que ellos hicieron un challenge de 10 días de no comer. Yo llevo mi día 5 de nada de azúcar y nada de carbohidratos, llevo mi día 5 hoy. Ah, bueno, pues entonces luego quiero ver los abdominales y todo lo demás. Y J-Lo terminó este challenge y ya está lista para comenzarlo nuevamente. De verdad, me gustó. En serio, ella dijo el día de ayer, o sea, publicó algo en sus redes sociales diciendo pues que ya lo terminó, que está muy feliz, muy contenta con los resultados y está lista para comenzar un nuevo challenge. A diferencia de Alex Rodríguez que dijo que se estaba loco por comerse una pizza. Pero que Pop Daddy pusiera sus corazoncitos y todo lo demás, lo más cómico, chicas, es ver los comentarios de la gente. Que la gente se cree el drama y toda la historia. Las películas. Le ponían cajitas llorando y todo. Esos son las redes sociales. Esos son una novela de nunca acabar. La gente se empieza a empelicular, como decimos nosotros. Se comienzan a pelear en uno entre ellos. ¿Y cómo está la foto de J-Lo? J-Lo diciendo y los tengo a todos sufriendo. J-Lo leyendo todos los comentarios al final. Pero ¿y ustedes comentarían en una foto de su ex? Vamos a cambiar el, vamos a dar un test. ¿Ustedes comentarían en la foto? Sí, depende. Yo sí. ¿Entiendo del contenido de la foto? Sí, porque por ejemplo tengo ex compañeros, exparejas que tienen, ponen fotos, colocan fotos de sus negocios. O del gimnasio. O tengo uno que tiene un gimnasio de kickboxing. ¿Y ahora tiene un six pack? Ah, no, 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 tanto allí. Tranquila, imagínate, después de diez años casada ya, pero uno le escriba, ay, qué bueno, y éxito en tu gimnasio y vamos para, y sí, sí es así. Pero ya si hay fotos o entras de baño, lo pensaría, no sé. No sé, porque por ejemplo, en mi caso, la ex de mi novio tuve que bloquearla. ¿Ah, sí? Sí, porque me estaba acosando, yo subía, yo subía una foto y la muchacha, pues... Este es un tema que no tiene final, porque ahí nos vamos de largo. Exacto, entonces también depende cómo terminó la relación, entonces... O amigable o cada uno... Exactamente, entonces a veces a la gente no lo supera y entonces siguen pegados, siguen pegados y por supuesto no quieren ver a la otra persona feliz y todo lo demás, entonces bueno, también como que depende del contexto. Pero eso está mejor que el challenge de Jeyno. Mejor que el challenge.